Con llamativos ejercicios que se llevaron los aplausos de los asistentes, estudiantes del Colegio Interactivo de Progreso participaron hoy en el Festival Deportivo de Fin de Curso de la institución. El evento se llevó a cabo hoy temprano en la cancha Juárez de la ciudad. Los estudiantes realizaron una serie de rutinas que aprendieron durante el año como parte de las clases de educación física del plantel. Durante el evento se entregaron reconocimientos a los alumnos Jacibe Sarí Blanco Tintoré, Ricardo Camargo Caballero, Mariana Sinaí Castillo Valle, Miguel Alexander Jiménez Jiménez, Maricielo Natali Navarro Flores, Ámbar Mariana Pech Martín y Juliana Ciburet Valle por haber sido integrantes de la escolta durante el ciclo escolar que concluye. Después del cambio de escolta se dio inicio a las rutinas deportivas a cargo de los estudiantes, entre las que incluso hubo pirámides realizadas por los alumnos de sexto grado con las que concluyó el evento. El director, profesor Jorge Vera Crisanti, dirigió unas palabras a los padres de familia. Ustedes van a observar algo diferente a lo que se ha hecho, que lo que se busca ahorita en educación primaria es las clases muestras y para ello vamos a tener la clase muestra de primer grado para que ustedes puedan apreciar cómo se desarrollan las actividades dentro de la escuela. Los alumnos demostraron sus habilidades de destreza, velocidad y fuerza con rutinas puestas por los profesores de educación física, Fernando Enrique Cáceres Domínguez y Guillermo Rubén Almeida Ramírez. Con información e imágenes de Oscar Pérez, Progreso Hoy, Informa.